Ok, parece que está bien así. Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Y estaremos en un nuevo video de reacción a lo de internet. Bueno, como sabrán, acá me pareció que puedo hablar del tema este. Bueno, ya está monetizado para hablar del COVID-19. Y bueno, vamos a reaccionar ahora a este que salió hace poco, hace dos días, me parece. EvoCoverse es un adulto, así que vamos a verlo ya. Esta la acción de Kishin Pei. Esa meta va a estar buenísima. Así que acabo de dar un vistazo y va a estar genial. Así que vamos a reaccionar completa ahora. Ok, good is last. Goku vs... No. Date by. Yo. ¿Qué? Yo. Ok. Está muy alto. Pega. Uy, nada. La mirada. Jeje. Date by. No. ¿Eh? Ah. Jeje. Kuchiyose no zutsu. Ok. Oh, tan doloroso. Date by. Yo. No. Jeje. 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 Covid-19. Ya dije antes, pero bueno. No se ha notado, ¿no? Ok. Jeje. Poder de más de nue... Es de más de nueve mil. Jeje. Nueve mil. Jeje. 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 y mató el virus ¡Date mayuo! ¡Date mayuo! ¡No puedes usar esa palabra! ¡Solo nosotros podemos usar esa palabra! ¡Date mayuo! ¡Date mayuo! ¿Me va a sofrarse? ¡Date mayuo! 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 ¡No sean un gracio ahí no! ¡Date mayuo! ¡No se puede! ¡Date mayuo! ¡Jajajaja! ¡Va! ¡Ah! ese es otro video ok vamos a presionar otro más además de otro de Gogeta y de Majin Gruff la llevando, ya reaccioné a esos dos videos, lo he dejado por acá arriba, no sé Bueno, ahí quedo a ver este Está bastante bueno la animación de Kishin Pai, eh y bastante raro y caiga el truco, su forma ¿Qué? Ah, entonces, ah, debe ser una frase, una palabra que hice mucho en la auto solamente ¿Eh? Ah, es un mene Nada, amigo ¿Ah? ¿Eh? ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Zeta y ah... ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Eh? 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 AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ¿Qué tal? ¡Date bayoooooo! ¿Se da yo? Jajajajajajajaja Ok Vamos a ver una mas y ya esta Ay que raro son eso video che Cuando nos necesites, vamos a seguir llegando Mercado libre Oh ah se me mata oh no ala mierda que eres que eres que eres si la vez desde la mano Oh no, oh no, oh no Ok, creo que hasta acá la vamos a dejar Y bueno gente, ha sido la versión de hoy La verdad está bastante buena Estas animaciones de Kishipai Me gustó Algo Coversun Naruto Y bueno, la referencia más que hoy Al COVID-19 Y bueno, lavarse la mano Si bueno, no le caiga el video De la te va a ayudar Así que bueno, eso ha sido todo Espero que te haya entretenido, te haya gustado Dale un me gusta, compartido el suscrito para más reacciones como este Bah, un metro le hasta con por ahí más Y bueno, eso es todo Soy Jose Ultimate y lo vemos acá Y bueno, bye Subtitulado por Jnkoil